Una cosa es, desde mi punto de vista te puedo decir que la equidad de género es una cosa y ponerle ya las actas de nacimiento es otra. En lo personal yo considero que respetamos ahora sí que la diversidad de género, pero en las actas de nacimiento por algo nacimos con alguna propia naturaleza. Gracias por ver el video.